Algo te va a interesar, me parece, ¿no? A los dos, a los dos. Tengo buena noticia para los dos. A ver. Sí, vengan los dos. River viaja esta tarde rumbo a Perú, exactamente. Dos buenas noticias, porque primero River evita de jugar en la altura, tenía que supuestamente ir a Juliaca, que es Perú, Puno, al borde del lago Titicaca, son 3.600 metros. El partido no se juega en Juliaca, se va a jugar en Lima, en el estadio nacional de Lima, y River viaja esta tarde con todos negativos. Es decir, todo el plantel que volvió de Brasil dio negativo al primer hisopado. Qué burbuja, ¿eh? A ver. Es una burbuja en el fútbol argentino. Nos advirtió en esto, ojo, River jugó el jueves, hay una ventana de posible periodo de incubación, pero bueno, nos agarramos de esto, que hicimos testeo y dieron negativo. Es decir, River viaja a Perú con todo su plantel a disposición, incluido Lucas Prato, que se suma, no casco, claro que todavía sigue transitando la enfermedad, está bien, pero todavía no está habilitado. Y la buena noticia para Racing también, porque hizo todos los hisopados después del partido nacional de Montevideo, Racing juega el miércoles en Lima, en Perú. Igual que River, bueno, en Lima también, como River, exactamente. Pero un día después, el miércoles, Racing también todos negativos, con lo cual va a tener todo el plantel a disposición también.